Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Caín y Abel. Génesis capítulo 4 versículos 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, fue pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Quiero resaltar dos notas importantes de lo que acabamos de leer. La primera, hay algunas traducciones que al tomarlas literalmente quedarían así, especialmente en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 4. Y esta, por ejemplo, la versión internacional estándar, traduce así, He adquirido un hombre, coma, por cierto, al Señor mismo. Pero no solamente esa versión, hay otras que también, cuando traducen literalmente, dan este concepto. Ahora, ¿por qué razón Eva se expresó así? En el libro Desea a Todas las Gentes, en la página 23, dice lo siguiente. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, ¿escuchen? Esperaban que se cumpliese rápidamente, con gozo. Dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el Libertador. El Libertador. Por eso es que cuando nace el primogénito de Adán y de Eva, Eva expresa lo que sentía, lo que estaba en su corazón. Y para ella, como el texto literal que leímos ahí, fue, ha nacido el Señor, el Libertador. Así lo miró ella. Y por eso hizo ese comentario. En cambio, con el segundo hijo, dice el versículo 2, Después dio a luz a su hermano Abel. Ese fue el comentario nada más. Como quien dice, nació otro, llegó. No hubo una descripción de lo que realmente ella sentía en su corazón. La segunda nota que quiero mencionar es respecto a los nombres. Resulta que Caín deriva del verbo hebreo Caná, que significa adquirir, y denota pues una adquisición, una posesión de algo precioso, de algo poderoso, de algo que vale la pena. Estoy hablando nada más del significado de los nombres de acuerdo a lo que dice allí el original. Abel, 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 es un nombre hebreo que viene de Jebel, y que su significado es vapor, soplo, denota evasión, vacuidad, falta de sustancia. Esa misma palabra es la que usa la Biblia en el Antiguo Testamento para vanidad, que mayormente en Ecclesiastes se menciona, vanidad. Así que mientras uno era sustancia, adquirido, algo precioso, algo de valor, el otro le pusieron vanidad, algo vacío. Bueno, con el transcurso de la historia, del tiempo, nos damos cuenta que no se llevó a cabo lo que realmente los nombres, o por lo menos el nombre que se le dio a cada uno de ellos, debiese significar. Terminamos diciendo esto. ¿Qué es lo que realmente vale en tu vida y qué es lo que realmente es vanidad en la vida? ¿No será que algunas cosas que creemos que tienen valor son vanidad y algunas que creemos que no son tan de valor son lo que realmente importa en la vida? Que podamos ser sabios suficientemente para poder valorar lo que a la luz de Dios vale y lo que a la luz de Dios no tiene sentido. Que Dios te bendiga. Soy Ebrero Llero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el video.